Continuamos con la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo que aboca para que los pactos eléctrico y fiscal se firmen de forma concatenada y en el corto plazo, pues el mayor problema de las finanzas públicas es justamente el déficit del sector eléctrico. El presidente de la entidad, Víctor Castro, considera que el gobierno está compelido a ejecutar una reforma fiscal que consolide un sistema tributario más equitativo. En ese orden, Castro subraya que dicha transformación no debe incrementar la carga impositiva a quienes cumplen sus obligaciones con el fisco, sino integrar a los evasores y agentes informales.